Nací en una casa sin Dios, pero me obsesiona conocer el mundo de los que sí creen. ¿Por qué un hombre, una mujer, un día cualquiera, deciden empezar a creer en algo? Quiero entender a aquellos que abandonan la religión heredada y se acercan a otra forma de fe. Esta es una crónica sobre esos misterios, historias cotidianas de los que se atreven a creer y viven la búsqueda de Dios en algún rincón de Buenos Aires. Mónica Bronzoni tiene tres hijos, dos adolescentes y una nena de ocho. Mónica tiene un centro de estética en Belgrano. Desde hace unos años, Mónica es matura mandala de Vidassi y es vaisnavista, una devota de Krishna. Los integrantes de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna son devotos de esa deidad, una de las formas o avatares de Dios, según la cultura hindú. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? La meta de los devotos de Krishna es elevar las almas que cayeron por error en este mundo material, en esta ilusión terrenal. Promueven la vida espiritual, pero matura, tiene un centro de estética. Yo siempre digo, esta paciente que tocó el timbre hoy, que me llamó hoy y que llega a Centro Rade, es porque está buscando a Dios y es así. Vienen por algo material, digamos, como la belleza y terminan encontrándose con algo que, wow, es más profundo todo lo que puedo ofrecer. A nivel, bueno, los mando al templo, les cuento acerca de la vida espiritual, del karma, de la reencarnación. Matura recorrió un largo camino hasta llegar a Krishna. Nació en una casa católica. De niña, fue testigo de Jehová en misiones. Y en su primera juventud viajó a la India, donde vivió en un monasterio del Sai Baba. Pero fue acá, en Buenos Aires, donde descubrió su amor por Krishna. Siento que desarrollo mi conexión con Dios, pero a la vez no es algo New Age, sino que es algo que se practica diariamente, cotidianamente, hora a hora. Gunagrashi Das Goswami es discípulo directo del fundador del Movimiento para la Conciencia de Krishna. Es estadounidense y se inició como monje en 1969. Desde 1983, es guía y líder de la organización en la Argentina. La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna fue fundada por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un indio de Calcuta que emigró a Estados Unidos con el fin de acercar a Occidente el culto a Krishna. Para ser un devoto, el iniciado debe abstenerse de practicar lo que esos llaman sexo ilícito, sin fines reproductivos o extramatrimoniales. No deben beber té, café, alcohol, fumar o consumir drogas. Su dieta es totalmente vegetariana y tampoco les está permitido participar en juegos de azar. Pero lo más importante que debe hacer un devoto es rezar cada día el mantra Hare Krishna. Durante el día, recitan el mantra una vez por cada una de las 108 cuentas de su rosario. En total, deben rezar 16 vueltas, es decir, que repiten el mantra 1728 veces por día. Les lleva en total dos horas. Cuando sos monje, quizás vivís en el templo y es más natural y normal, pero cuando salís a la calle y vivís afuera y tenés una familia, hay que balancear todo eso para ver dónde cantás esas 16 rondas, ajustándolo también al horario de madre, de persona que trabaja, que tiene un negocio. Ser devoto es más fácil si se vive en un monasterio, pero la vida monacal tampoco es sencilla. Requiere de mucha disciplina. Fanendra Goura Das y Nittai Gourananda Das tienen 26 y 24 años y viven en el monasterio que el movimiento tiene en el barrio porteño de colegiales. Estudié ingeniería en sistemas y mi padre me regaló un libro, el Bhagavad Gita. Hacía tiempo que yo ya venía como con la necesidad, el deseo de aprender cosas espirituales. Y vine, conocí el lugar, comencé a practicar. Me gustaron las prácticas, las meditaciones y vi la oportunidad de unirme como monje y vine, me invitaron. Me parece muy sencillo. ¿De un libro a monje? Sí, hacía muchos años que también deseaba ser monje, tener la experiencia de vivir como monje. Fanendra viene de una familia católica que siempre tuvo en el centro a la religión. Ya lleva cuatro años como monje. La historia de Nittai Gourananda es diferente. Antes de que yo naciera, mi mamá y mi papá tuvieron contacto con el movimiento y ellos comenzaron con las prácticas y bueno, después aparecí yo. Para ser monje no alcanza con repetir el mantra Hare Krishna, raparse el cabello o vestirse de naranja. El monje es célibe. Es una elección que puede durar unos años o toda la vida. ¿Cómo es tomar esa decisión? Sobre todo una cosa es tomarla, no sé, a los 50, pero a los 18, 20. Es sencillo, cuando uno toma la vida de estudiante como monje, simplemente se mantiene sin pareja. Abocamos más nuestra energía, nuestra conciencia a lo interno y no nos preocupamos tanto por lo externo. El día de un monje comienza muy temprano, mucho antes del alba, antes de las 3 y media de la madrugada. Después de bañarse, decoran su cuerpo con tilacas, unas marcas de arcilla extraídas de un lago sagrado de la India. Esas marcas les recuerdan que pertenecen a Krishna y que sus cuerpos son templos del alma, del espíritu divino. A las 4 y media se reúnen en el templo todos los devotos que viven en el monasterio para rezar en grupo. Durante media hora recitan oraciones y cantan el mantra Hare Krishna y le hacen ofrendas de agua, incienso y fuego a todas sus deidades. El canto y el baile y la repetición del nombre de Dios, el Hare Krishna, como una forma de meditación devocional, es el camino que los monjes encuentran de abandonar el apego por el mundo material y enfocarse con su interior. Les recuerda que el propósito de su alma es conectarse espiritualmente con Dios. Para la tradición hindú, Krishna es uno de los numerosos avatares o encarnaciones del Dios Vishnu. Para sus devotos, es la forma más atractiva de Dios. El mensaje de Krishna está compendiado en el Bhagavad Gita, un libro de hace 2.500 años que relata el diálogo con el guerrero Arjuna a quien le enseña el poder del alma, del gozo y del amor. El camino a Dios que propone el movimiento para la conciencia de Krishna comienza con el sacrificio del fuego. La ceremonia llamada Yagya puede durar varios días. Allí, el iniciado realiza sus votos, se compromete a rezar diariamente el mantra Hare Krishna y recibe un nuevo nombre. Así ocurrió con Fanendra Goura Das y con Nitai Gouranandra Das, que mucho antes de ser monjes de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna se llamaban Facundo y Lautaro. Matura, ¿hay algo de la vida de Mónica que extrañes? La verdad es que no, porque el nombre no es que cambia tu personalidad, me parece. La búsqueda interna es la esencia de Mónica, está en Matura. ¿Tu mamá todavía te llama Mónica o te dice Matura? Bueno, no, viste que las familias tienen los apodos. Mi mamá me dice Negrita. Ah, bueno. Siendo Mónica, conoció la vida devocional de muy chica. Ya a los cuatro años, sentía un profundo amor por Dios, Jesús y la Virgen. Ahora estamos en colegiales, junto a la sede que los testigos de Jehová tienen en Buenos Aires. A los nueve años, ella se encontró con un grupo de misioneros y sintió que debía sumarse a esa iglesia. Me encantó mucho esta idea de salir y compartir la vida, la palabra de Dios con los demás. Entonces, cuando llegué a mi casa, le digo a mamá, mamá, ya sé qué quiero ser cuando sea grande. Dice, ¿qué? Quiero ser testigo de Jehová, le digo. ¿Así lo dijiste? Sí, de una. Y entonces, bueno, invité a mi mamá a que vayamos. ¿Cuántos ocho o nueve años? Sí. Y desde los nueve, más o menos, que fue que me pasó eso, hasta los catorce, todos nos convertimos en testigo de Jehová. Matura ya no toca timbres para anunciar la palabra de Jesús, sino que camina por Buenos Aires rezando el mantra Hare Krishna. Estás ahora con el... Con mi rosario. Salís a la calle y todo el tiempo lo llevas con vos. Todo el tiempo lo llevo conmigo. Cuanto más cante, más me conecto con Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, vas por la calle y decís, bueno, tengo un ratito y aprovechás a cantar si estás sola. Sí. ¿No sentís a veces que alguien te puede llegar a mirar? El hecho de que lo haces un poquito en voz alta, decís... Claro. Depende. Cuando voy en un lugar cerrado donde hay mucha gente y por ahí me puedo llegar a molestar a los demás, opto por hacer la meditación más mental. ¿Entendés? Pero bueno, si voy sola por la calle, voy cantando tranquila, preferiblemente prefiero escuchar el sonido trascendental. Matura puede pasar inadvertida en Buenos Aires, pero los monjes, rapados y vestidos de naranja se ven a lo lejos. Salir del monasterio y caminar por la ciudad es parte de la vida que deben realizar los monjes. Están obligados a encontrarse con esas miradas. Es viernes y anochece en Buenos Aires. Está por comenzar uno de los momentos más importantes en la vida de los devotos de Krishna, el Harilam. Lo que hacemos es compartir con todas las personas de la sociedad este canto que es muy beneficioso para la paz espiritual, para el alma. Y bueno, como a nosotros nos hace muy bien, salimos a compartirlo con todos. Cuando termina la semana y la mayoría de los porteños se dispone a finalizar con su rutina laboral, los devotos salen por las calles de Colegiales y Belgrano a repetir el mantra. Precisamente por cantar el Hare Krishna, todo el mundo llama a los vaisnavistas de esa manera, los Hare Krishna. Las más expertas bailan coreografías tradicionales de la India. Los varones iniciados llevan el ritmo. Todos cantan y sonrían. Es impresionante el contraste. Hoy es viernes a la tarde, todo el mundo está volviendo a su casa, después de una semana de trabajo. Estamos en plena avenida Cabildo. Autos, colectivos, todo el mundo. Y de este lado, cantando, diciendo los nombres de Dios. ¿Siempre entran a cantar? ¿Y por qué los dejas entrar? Los devotos llegan al corazón de Belgrano, a Cabildo y Juramento. Arman dos rondas, una de hombres y otra de mujeres. Hay quienes pasan de largo, muchos miran, algunos se detienen y hasta se animan a cantar y bailar. ¿Iba para su casa? Sí, yo lo vi. ¿Y se quedó a bailar un poco? Sí. ¿Cómo había sido el día? Hoy, ¿cómo había sido? Y ahora, se puso a bailar. Los devotos de Krishna practican el Harinam, el canto devocional en las calles, para compartir con los demás la alegría de su devoción. Creen que con solo escuchar el nombre de Dios, les mejoran la vida a los vecinos, a los caminantes. Es una verdad difícil de refutar. Con fe o sin ella, es imposible no sentirse atraído por la alegría. La felicidad es contagiosa y hasta irresistible. Al menos sea por el baile, el canto y la sonrisa, alabar a Krishna puede cambiarte el día. A los devotos les cambió la vida. La tradición portenia indica que los domingos están dedicados a la familia. Al mediodía, están los que hacen la cola para comprar la pasta o los que encienden el fuego para hacer el asado. Este mediodía de domingo estamos en colegiales. Vamos a participar del festival del movimiento Hare Krishna. Todos los domingos abren su templo a la comunidad para que quien quiera pueda participar del bhakti yoga, el yoga devocional. Además, bailar y cantar el Hare Krishna. Matura nos espera para darnos la bienvenida. Acá, en el templo, nos saludamos de lejos, sin tocarnos. En el lugar sagrado, hombres y mujeres deben guardar distancia. Vamos a sacarnos los zapatitos porque culturalmente en la India siempre los zapatitos quedan afuera. Muy bien. Hola, ¿cómo va? Gracias. Lo primero que llama la atención al ingresar al templo es la imagen a escala de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador del movimiento. Prabhupada enseñó que la devoción por Krishna no solo se expresa en la repetición del mantra o en el respeto por los maestros. Para Prabhupada, el amor por Dios también se expresa en los momentos más cotidianos como en la cocina. Los devotos preparan comida para unas 200 personas y no se trata solo de un alimento. Para ellos, es alimento espiritual porque es preparado y ofrecido a Krishna con devoción. A esta comida le llaman Krishan Prasadam, la misericordia de Krishna. Es bastante importante porque es el motor que hace funcionar a un ejército. Acá hay varias fotos de nuestros maestros espirituales aquí de la comunidad que son discípulos de Shila Prabhupada y también tenemos una foto de Shila Prabhupada también ahí y dependiendo quién esté cocinando en la semana porque siempre cambian los voluntarios el que ofrece lo ofrece a su propio maestro espiritual y luego se lo ofrece a Shila Prabhupada. El festival se inicia con el Bhakti Yoga. Durante más de media hora cantaremos el mantra Hare Krishna. Hoy, quien lleva la melodía es Aşamil Das, un músico indio que está de visita por unos meses en el Monasterio de Buenos Aires. Algunos cantarán por primera vez, la mayoría lo dirá de memoria o más que eso, para los iniciados el canto devocional es un acto instintivo, una necesidad física, como respirar y con el canto aparece la alegría. Muchos llegan a este templo en busca de una experiencia espiritual diferente que los conecte con la tradición y la cultura hindúes. Otros, en cambio, buscan simplemente un poco de alegría y la encuentran con facilidad. Matura nos invita a colocarle al Maharashi una guirnalda de flores que simboliza el respeto que la congregación siente por él. Me explica que también es un honor formar parte de la ceremonia. Después del Bhakti Yoga llega el momento de la clase a cargo de una grachidas. No hay devoción sin estudio y sin conocimiento. una monja abre el altar para que los devotos puedan reverenciar a sus deidades antes de que comience la ceremonia donde ofrendarán agua, fuego, plantas aromáticas y prasada Ramakrishna. Comienza el Kirtan donde los devotos se preparan también para bailar. En el canto uno llama y los otros responden. El sonido de una caracola utilizada como instrumento de viento indica que iniciarán el ritual de ofrendas a Krishna. La congregación baila y también recibe parte del sacrificio. Ahora me sumé al Kirtan estamos repitiendo el nombre de Krishna con el cuerpo también. las mujeres de un lado los hombres del otro la devoción y la distracción nunca van de la mano. Matura se aleja para su sector yo me mezclo entre los monjes. Imagino que para la mayoría de los que viven en este monasterio debe ser compleja la invasión de tanta gente donde las tentaciones terrenales pueden estar al alcance de la mano. ¡Gracias! 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 Después de alimentar al espíritu, llega el momento de la comida. No solo de Kirtan vive el hombre. Los sabores de la India nos transportan hacia Oriente. Es un recorrido de miles de años hacia una cultura que se expande en este rincón de Buenos Aires. El Kirtan y el Bhakti Yoga no solo nos llevan a la India. Acá también sobrevuela la cultura occidental de la década de 1960. La fusión del mundo hindú con el pacifismo y el movimiento hippie. Me pregunto qué lleva a una persona a elegir este camino en esta época y en este lugar del mundo. La respuesta podría estar sencillamente en las sonrisas. La devoción por Krishna supone una forma de amor y también transmite alegría. Simplemente eso contagia felicidad. Alegría, 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 Alegría Gracias por ver el video.